Medicina General, Medicina Deportiva, Terapia Neural, Acupuntura, Fisioterapia, Nutrición, Ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Bienvenidos al programa de Medicina Alternativa con el Dr. Germán Naranjo. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de acupuntura en el dolor crónico. Muchas veces dejamos de hacer un montón de actividades en la casa porque padecemos de un dolor y este dolor no lo hemos logrado quitar precisamente porque no hemos usado acupuntura. Estamos tomando muchos tratamientos, muchos aines que son antiinflamatorios. Estos inflamatorios llegan a producirnos gastritis, problemas digestivos, reflujo astroesofágico porque no tanto es el ardor que nos puede dar todo este montón de patologías. Sin embargo, muchísimas patologías de estas pueden mejorar. Uno, digamos, si usted tiene una hernia en la columna y yo le pongo acupuntura, yo bloqueo el dolor, la molestia de esa hernia. La hernia sigue estando ahí. Pero muchísimas veces podemos andar con una hernia, una o dos hernias en la columna y tener una vida normal, siempre y cuando bloqueemos el dolor que es el que nos está molestando. Esta vida normal tiene que ser acompañada, lógico, por cuidados, porque si yo bloqueo el dolor y la persona se va a alzar cosas pesadas, a empujar un carro, y lógico que el peligro es el desplazamiento de esa hernia que va a tocar médula y va a producir ya no solo un dolor, sino una incapacidad de movimiento. Entonces, yo les quito el dolor al paciente o le bajo el dolor a un dolor aceptable que de vez en cuando se tome una pastillita y haga su vida normal. Y si la persona se cuida con el peso, no va a tener problemas. Esa hernia pasa a un segundo plano porque no todas las hernias se operan. Muchas veces la gente viene desesperada por operarse. Yo le digo, baje un poquito de peso, le bloqueo el dolor y va a tener una vida normal. ¿Para qué se va a operar? Hay que operarse cuando uno no puede caminar, ya cuando usted definitivamente no puede hacer nada. Metida en una cama quejándose de dolor y muchas veces casi es imposible bloquear ese tipo de dolor porque la hernia está muy desplazada hacia la médula. Igualmente, cuando tienen rupturas del supraespinoso aquí en el hombro, en el manguito rotador, puede haber rupturas y no se operan porque hay gente que ya tiene una edad que no es para operar. Entonces, los riesgos de la cirugía son más altos que estar con el dolor. Sin embargo, muchísimos de los pacientes que yo veo, el doctor les dice, no se puede operar. Lo que tiene que hacer es llevar una vida normal y la vida normal no es tan normal porque el paciente no puede levantar el brazo, no puede peinarse, muchas veces no puede hacer ni lavarse los dientes. Entonces, no es una vida normal. Pero, pues, le dan, no se opera. Entonces, se le dan analgésicos y se le enseña a manejar los bracitos sin levantar el hombro. Sin embargo, con acupuntura uno logra inhibir muchísimo la inflamación y logra hacer que la articulación mejore y entonces el paciente ya puede peinarse, ya puede lavarse los dientes, ya puede comer y muchas veces llegan a levantar el brazo casi un 90% de la incapacidad que traían y eso lo hemos logrado a través de tratamientos de acupuntura. Y muchas veces no se necesitan tratamientos largos. A veces en tres, cuatro sesiones uno puede ver una mejoría hasta de un 70, un 80% que viene una persona que tiene dos años de no poder ni comer ni poder peinarse y en dos, tres sesiones, cuatro sesiones mejora y mueye. Yo le digo, está bien, ahí está perfecto. Entonces, yo no voy a pretender, digamos, que ya pueda jugar béisbol ni jugar tenis, nada de eso porque ya hay una lesión de fondo. Lo que estamos haciendo es mejorar calidad de vida, mejorar movilidad de brazo. Igualmente podemos hablar de los famosos dolores de túnel carpal. Mucha gente opta por cirugías y si hace fibrosis quedó igual o peor que después de la cirugía. Culpa del doctor en absoluto. El doctor opera, la cirugía puede ser un éxito, pero después se va fibrosando, se va llenando, se va cicatrizando en exceso y puede ser que ese túnel se vuelva a cerrar y otra vez presione los nervios, principalmente el nervio mediano. El túnel carpal, el nervio mediano llega a todos los deditos, igualmente el nervio radial y el nervio ulnar. Estos tres nervios que vienen aquí con el túnel se van cerrando. El túnel es músculo y tendones y mucha gente con problemas de obesidad, problemas de estar haciendo muchos trabajos manuales, llegan a tener un túnel disminuido y va a producir muchos dolor de mano, adormecimiento de mano y no pueden agarrar ni pueden tomar café porque se les cae la taza. Entonces ahí entra la acupuntura también. Muchas veces yo digo al paciente, primero probemos con el tratamiento de acupuntura, fisioterapia, a ver si puede manejar esa manita bien y a veces lo logramos con gran éxito y se salvó de la cirugía y baja un poquito de peso y adiós, problema de túnel carpal. Entonces todas estas patologías que uno va trabajando día con día y ahora con la acupuntura tiene 5 mil años, pero tenemos un montón de cosas que hacemos no solo con acupuntura, sino que ayudamos a la acupuntura a través del ultrasonido, la fisioterapia, la electroestimulación, el magneto, el láser, todo eso ahora que tenemos a mano. Entonces ya hay que usarlos definitivamente. Uno pone agujetas y toda la tecnología que a uno le va a ayudar. Bueno, entonces aquí tenemos a tres pacientes que hemos trabajado. Don Víctor con su hernia de columna, Doña Zaira con su hombro doloroso, Doña Marixa con su túnel carpal, que son los tres ejemplos que yo he dado sobre dolor el día de hoy. Vamos a empezar con Doña Zaira, que nos cuente sobre las patologías que ha tenido y en qué le ha ayudado la acupuntura. Doña Zaira, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, a mí me gustaría que le contara a los pacientes, porque es importante para ellos, porque muchos pueden estar, como usted estuvo, y dicen, ¿para qué voy a ir a buscar tratamientos? Y me dijeron que no podía mejorar más. Entonces, como usted que vino aquí y me dijo, tengo el hombro que no lo puedo movilizar porque tengo ruptura completa del supraespinoso, hay arreglo para mí. Claro, Doña Zaira, vamos a ver en qué le hacemos. Entonces cuéntenos esa experiencia. Sí, era un dolor demasiado fuerte. Yo no tenía derecho a nada con mi brazo derecho porque el problema había sido en esta parte. Entonces vino y me comenzó a poner agujitas, electrodos, una serie de tratamientos y en este momento mi brazo estaba con toda la movilidad. Levanto el parámetro, ya está ahí. Sí, claro. Ahí está. Muy bien. ¿Y hasta dónde le llegaba cuando usted vino aquí? Un día de estos que fue, la semana pasada vine y mis brazos de ahí no pasaban. Y por acá también. Y ahora vino y me hizo el tratamiento en el brazo. Y aquí está mi brazo, en perfectas condiciones. ¿Y qué otro problema traía? Estaba hablando de los tallos de la piernita, que yo no me había dado cuenta. Mi rodilla, mi rodilla. Yo me caía antes mucho porque tenía un problema en una pierna, era medio centímetro más larga. Entonces siempre, y caía de rodillas. Entonces mi rodilla derecha era un desastre. Me sonaba, me dolía, no podía caminar. Bueno, me hizo tratamiento en diferentes oportunidades. Y ahora lo último que me hizo fue ponerme una serie de inyecciones. Aquí así como alrededor. Y ahí está mi rodilla. Esto que estoy haciendo aquí, yo no lo he logrado. Muy bien. Camino bien, no me duele. Ya no se va a caer más. Ahora tiene que tener cuidado con las caídas. Sí. Don Víctor, para que nos cuente sobre su problema, cómo vino Don Víctor, qué le hice, qué pasó. ¿Nos puede contar algo ahí? Claro, buenas tardes. Bueno, yo tengo cinco hernias lumbares, de la L1 a la L5, desde hace aproximadamente tres años. Y la semana antepasada estuve con una crisis muy fuerte, que sinceramente levantarse de la silla o levantarse de la cama era una tortura. Sinceramente era casi imposible. Y entonces yo vine caminando a duras penas. Germán me puso un tratamiento de acupuntura en la mano. Cuando él me puso la aguja en la mano, me dijo, levántese. Y fue como que el dolor se hubiera trasladado de la cintura hacia la mano y como que por ahí hubiera salido el dolor. Luego me puso unas inyecciones, me puso electrodos, también tratamiento con imanes. Y al final de cuentas, a los dos o tres días ya estaba bien. A la semana siguiente, que fue la semana pasada, vine para un tratamiento más leve. Y estoy ahora como que ya no siento nada, no me duele nada. Estoy en perfectas condiciones gracias a Germán. Doña Marixa, cuéntenos su experiencia, tenga su experiencia con la otra manita. Para que abra esta mano y nos explique su experiencia. Usted vino la semana pasada, primera vez. Buenas tardes. Don Germán, yo volví hace como 15 días aquí, porque me sentía tan mal del túnel carpal. Tenía la mano inflamada totalmente. No podía ni siquiera agarrar un cuchillo, ni peinarme, ni nada. Porque era un dolor fuerte que no podía mover los dedos, ¿verdad? Pero ya con esa primera sesión que usted me hizo, ya me siento mucho mejor. Ya estoy con todo, como dicen, con toda la pata, porque ya puedo abrir la mano y cerrarla. Y me siento muy bien con el tratamiento que usted me hizo. ¿Cuánto tiempo tenía estar padeciendo desde ese problema del túnel carpal? Tenía cinco años, pero se me empeoró, hace como dos años se me empeoró el dolor. Que ya yo no podía ya ni siquiera partir un pan, ni nada, nada. Entonces ya yo por eso me vine para acá, pero ya fue algo excelente. Estoy muy contenta porque hace que, no hace ni 15 días que me hizo la primera sesión y ya estoy de lo mejor, ¿verdad? Muy bien, hablemos un poquito con doña Zaira también, si quiere le pasa. ¿El vértigo? El vértigo. Doña Zaira también, bueno, yo he tenido la oportunidad de, gracias a Dios, hace años nos conocemos y cada vez que doña Zaira tiene algún problema, se viene corriendo, eso es lo que me gusta. Ella viene corriendo y una vez entra y me dice, ayúdeme, me tengo esto. Cuéntanos esa experiencia del vértigo, doña Zaira. Me comenzó esos mareos tan tremendos, porque son terribles esos mareos. Y me vieron dos doctores y me dieron pastillitas y el asunto no pasaba de al medio aliviarme. Después me vine para acá y en este momento yo no podía mover la cabeza, me iba para atrás, me andaba cayendo y en ese momento estoy completamente bien. ¿Y cuando se acostaba, qué pasaba? Ay no, acostaba, aquello era una tragedia. Volverme en la cama era algo, yo sentía que el mundo entero me daba vuelta. Pero, y vómitos también, pero en este momento estoy completamente bien. ¿Cuántos tratamientos hizo para vértigo, doña Zaira? Ay, cuántas veces, fue que como tres, cuatro veces, ¿verdad? Muy bien. Vértigo es una patología que es incomodísima, incapacitante. Muy dolorosa. Y es algo que el paciente yo creo que se haría, cualquier dolor menos un vértigo. Horrible. Porque un dolor usted se lo quita con una pastilla, a veces el vértigo usted se toma lo que sea y lo que el doctor le manda y ahí sigue dando vueltas. Entonces, el síndrome vertiginoso es uno de los síndromes que se tratan muchísimo con acupuntura. La acupuntura es homeostática. ¿Eso qué significa? Que hace un equilibrio interno de nuestras funciones neurovegetativas. Muchísimas veces este síndrome es un desequilibrio muy grande a nivel de nuestro sistema nervioso neurovegetativo. Se sabe que el síndrome vertiginoso, hay problemas de oído, oído interno, oído medio, problemas de los otolitos, problemas de la cóclea, todo lo que podemos hablar a nivel de otorrino. Sin embargo, acupuntura no hace distensión, no es distensión de cuál patología. Es increíble como la acupuntura puesta en la cabeza y en la vértebra torácica, ahí hay puntos de equilibrio que hace 5.000 años los chinos empezaron a trabajarlos y son los puntos tan importantes que cualquiera, que yo le digo, bueno, tiene vértigo, lo voy a punzar la espalda y el paciente dice, no, pero es que el vértigo es en la cabeza. Le digo, no, es que por ahí voy a empezar por la espalda. Y empiezo a punzar estos puntos en dorso, empiezo a punzar los puntos en el cuero cabelludo, que son los puntos de balance, y en una o dos sesiones tenemos hasta un 80% de mejoría. Y ya cuando vamos a la tercera sesión casi estamos en el 100%. Entonces también no solo para el dolor podemos usar la acupuntura, sino también para vértigos, ataques de ansiedad. Otra cosa, los vértigos muchas veces están relacionados con cuadros de ansiedad muy fuertes. Hay gente que está bien de todo, todo a nivel de neurológico, pero el cuadro de ansiedad hace que haya síndrome vertiginosa, entonces lo podemos trabajar todavía más fácil. Todo esto se puede trabajar con acupuntura. Entonces acuérdense, dolor, vértigos, cualquier situación que ustedes tengan, podemos ayudar con la acupuntura, podemos probar. La primera sesión es la más importante porque ahí yo le digo al paciente cuánto le puede ayudar y cómo vamos a manejarnos. Bueno, les agradezco a Víctor. También para el asma. El asma también, doña Zaira. También. ¿Cómo anda el asma? Estoy bien. Bueno, el asma también es una patología que se puede trabajar muchísimo con acupuntura. Hay mucha gente que lleva bronquitis, enfisema, asma y fibrosis pulmonar, que es terrible esa patología. Muchísimas gracias a los tres, don Víctor, doña Zaira, doña Marixa, por venir aquí, muy agradecido con usted. Espero que este testimonio le sirva a los pacientes, para que ellos busquen, a muchas personas, para que no estén ahí en la casa con dolores, con vértigos, y diciendo ahora sí, como, ¿quién podrá ayudarme? Si, tomar medicinas que tal vez le van a hacer más daño, porque vienen las gastritis, viene una cantidad de enfermedades por estar tomando cosas que no debe. Sí, y muchas veces no aliviamos, ni siquiera se alivia, menos curarse. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ha sido un gusto, un honor que estén viéndonos y compartir con ustedes en sus hogares. Gracias y buenas tardes. Siéntase mejor con Adroge, consultorio de tratamiento integral para adelgazar. Visítenos en San José, detrás de la Iglesia de la Soledad, calle 11, avenida 6, Telefax 2257-098. Horario, lunes de 12 mediodía a 7 de la noche. Martes de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Miércoles de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Jueves de 7 de la mañana a 12 y 30 mediodía. Y viernes, de 12 mediodía a 6 y 30 de la tarde. Y en Heredia, camino a Barba, Jardines de Santa Lucía. Penúltima entrada, 700 metros este, 200 metros norte. Con el teléfono, 2237-8767. Horario, sábados de 6 de la mañana a 12 mediodía. Siéntase mejor con Adroge. Medicina general. Medicina deportiva. Terapia neural. Acupuntura. Fisioterapia. Nutrición. Ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo. En su espacio, Medicina Alternativa.